Gracias, buenos días en Estudios Centrales, y es que ahora hemos iniciado esta cobertura desde el Congreso de la República, donde se realizará una sesión solemne en conmemoración de los 201 años de independencia patria. ¿Cuál es el panorama que se vive en este momento en las afueras del Congreso? Y es que ya han arribado los cadetes que ingresarán al hemiciclo parlamentario y que serán parte de esta sesión solemne en conmemoración de la independencia. Aunque hasta el momento no se sabe cuál es la agenda, se tiene conocimiento ya que estará llegando a este hemiciclo parlamentario del organismo legislativo el presidente de la República, Alejandro Llamatey. Asimismo, todo el equipo de gobierno, también los ministros y viceministros. Recordemos que en esta ocasión las invitaciones han sido para que vengan de forma presencial. En años pasados, pues se había limitado el ingreso de estas personas al Congreso de la República debido a las medidas de bioseguridad por el COVID-19 que se estaban cumpliendo. Sin embargo, ante la baja de la ola de casos de COVID y también que no se han presentado tanto o se ha alzado el número de acuerdo a lo que se ha informado por parte del Ministerio de Salud, pues se ha tomado ya este protocolo y se ha invitado de forma presencial a todas aquellas personas que vengan a la sesión solemne. En este caso, personalidades, los jefes de gobierno, también la presidenta del organismo o el presidente del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres poderes del Estado estarán presentes en el Congreso de la República. Asimismo, el cuerpo diplomático y ministros de Estado. Nosotros permaneceremos desde las afueras del Congreso para llevarle la información acerca de cómo transcurre este preámbulo a la sesión ordinaria o sesión solemne, mejor dicho, que se estará realizando en conmemoración de la independencia patria. Con esta información, regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Karen Juárez, por estos detalles. Esperemos ya del desarrollo de estos preparativos para la sesión solemne en conmemoración de los 201 años de independencia. Ya lo comentaba la periodista Karen Juárez, que se tienen previsto ya la presencia del presidente de la República. Así que le estaremos dando cobertura, por supuesto, al Palacio Legislativo. Estimado televidente, pero también recordemos que estamos haciendo diferentes enlaces en esta emisión especial de TN23. Vamos a tener imágenes sobre todo de lo que está pasando. Ya mirábamos anteriormente lo que está pasando en el obelisco. También tuvimos un enlace con Gadiel Álvarez desde Antigua, Guatemala. ¡Gracias!